Carlitos el travieso, episodio 5. Niño travieso está sacado de la iglesia por hacer travesuras. Video completo. Miguel Ángel, esposo, Agustín, Jorge, Carlitos, alístense, vamos a la iglesia. Ay, mamá, me distraíste, ahora me morí. Está bien. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Por qué estás enojado? No quiero ir, y además me quiero quedar todo el día jugando. Va a haber comida, dijo mamá. ¿Oh, sí? Sí, todavía no quiero ir, prefiero quedarme. Tía, ¿puedo quedarme? No, Carlitos, tú tienes seis años apenas, no te puedes quedar solo, ¿qué tal si te roban? Tía, no exageres, la puerta va a estar, va a estar con seguro. Sí, pero todavía deben de venir con nosotros, ¿ok? Vámonos. Llegando a la iglesia. No quise estar aquí. Ay. A ver si puedo ver unos jueguitos aquí en el Nintendo. Ay, este Nintendo sí que se tarda. Bueno. Apúrate, cosa. Esta cosa sí que se tarda. El security. Niño, niño. Debes andar pegando atención. Dame esto y te lo voy a dar cuando la iglesia termine. ¿Qué? No, viejo burro. Por favor, no. Ah, nomás puedo llamarme viejo burro. Oiga, señora, señor. Está bien si muevo a su hijo, sobrino. Lo puedo mover hasta allá. Se está portando mal. Carlitos, ¿qué acabas de hacer? Perdón, me mandaba con mi Nintendo. Y también le llamé viejo burro. Ahora sí vas a ver cuando lleguemos a la casa. Ajá. ¡Te odio! Eso no se dice, niño. ¿Sabes qué? Te doy tres chances. Acabas de perder uno. Y si perdes los dos, te saco de la iglesia. Tú no puedes hacer eso. Por supuesto que sí. ¿Por? Porque yo soy el security. Y yo soy el que cuida la iglesia de niños que andan corriendo haciendo tonterías. Yo soy el security y punto. Ahora, vete allá. ¡Te odio! ¡Bastante! Uy, todos los días en mi mente voy a decirte que te odio. Dilo, no me importa. ¿Sabes qué? Eres un enfadoso. ¿Por qué me estoy sentando? Ay, pero ese menso no me quitó el teléfono. Sonso. Amigo, ¿puedes callarte? No puedo escuchar al padre. Déjame en paz. Trato de concentrarme en una conversación. Dije mi pie. Trato de concentrarme en una conversación. Dije, ¡cállate! Ey, mira con quién estás hablando. Niños, yo iba a preguntar quién era el que empezó eso, pero supone que fuiste tú, niño. Yo no fui. Yo solo me encontraba en una conversación importante rápida en mi teléfono cuando este tonto decidió decirme tonto. ¡Claro que no! Solo le dije que se callara. Niño, tú nunca, tú ni sirves para sentarte aquí. Vete a sentarte enfrente. Y tú cállate, niño, porque también lárgate allá. Niño, tienes un chance más y si lo pierdes, te saco de la iglesia. Y me entregas este teléfono. Te lo voy a dar cuando el padre termine de hablar. Joss, tú no sabes cuánto te odio, viejo. Ay, me toca sentarme enfrente de abuelitas. Ay, esta vieja huele feo. ¿Un problema, niño? No, 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 no hay un problema. Quiero vomitar. ¿Qué? ¿Por qué vomitaste, niño? ¿Por qué quieres? A ver, a ver, a ver. Iba a preguntar quién fuera el que empezó, pero tú eres el que empezó. No, 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 señor. Era esa vieja. Me hizo vomitar. ¿Por qué huele tan feo? Lo siento, niño, pero yo no puedo mandar a ella porque ella es una de las que trabaja aquí. Ahora te largas de la iglesia. No, no. Mira, mejor cállate y ya lárgate. Tal vez debo de llamarle a los policías. No, 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 ya me voy. Afuera. Está bien frío. Uh, ya sé. Me voy a meter. Me voy a meter adentro. A ver. Me voy a meter a mi... A ver, voy a ver si están adentro. ¡Wow! Mi Nintendo y teléfono. Esto es mío, no de ese viejo. A ver. ¿Y los dispositivos? ¡Niño! ¡Niño! ¿Te los robaste? Eh... Señora, les quiero avisar. Su hijo va a ir a la cárcel. ¿Qué? Ahorita vamos. En la prisión. No. ¿Yo por qué estoy mandado aquí? Carlitos, espero que este sea el final de Carlitos el travieso. Tía, no te bajeres. Me faltan como cinco episodios más. Bueno. No puedo creer que has hecho eso. ¿Sabes qué? Ya no... Yo ni quiero hablar sobre esto. Y viejo, jamás me voy a olvidar de ti. Todos los días voy a decir en mi mente, te odio. ¡Me voy! Mi viejo muy burro. Lo odio bastante. Un año después... ¡Por fin me salí de la cárcel después de ese burro viejo! ¡Ay, no! ¡Ay, por fin! ¡Ey, tú ven para acá, niño! ¡Ah, ah, ah!